Muchos piensan que son prelados de otras confesiones cristianas, pero no. Todos son sacerdotes y obispos en plena comunión con el Papa. Eso sí, no son de rito romano, sino que pertenecen a diversas tradiciones de Oriente, que viven la misma fe católica, pero bajo otro patrimonio litúrgico y jurídico. Y este viernes, como máximos representantes de sus comunidades, se encontraron con el Santo Padre en la reunión anual de la Congregación para las Iglesias Orientales. Francisco sabe que muchos de ellos testimonian la fe en Cristo en países donde llevar adelante la misión evangelizadora es muy complejo, como Siria, el Líbano o Irak, pero aún así, siendo minoría religiosa y en medio de conflictos sociales y bélicos, perseveran en su servicio. Prueba de ello es la dedicación con que celebran sus ritos y eucaristías. La belleza de los ritos orientales está lejos de ser un oasis de evasión o de conservación. La asamblea litúrgica se reconoce como tal no porque se convoque a sí misma, sino porque escucha la voz del otro, permaneciendo orientada hacia él, y por eso mismo siente la urgencia de salir hacia sus hermanos, llevando el anuncio de Cristo. Junto con valorar la originalidad de sus expresiones religiosas, Francisco agradeció la fidelidad y perseverancia cotidiana de estas comunidades católicas de ritos orientales. Además, los invitó a profundizar en caminos de mayor comunión, no sólo entre ellos, sino también con la Iglesia Ortodoxa, con quienes suelen convivir en los diversos países. ¡Gracias!